Miguel Portillo, bienvenido, querido amigo. Hombre, ¿cómo estáis, queridos? ¿Todo bien? Me suena a ese sitio. Aquí es donde hacíamos las históricas, Jacobo. Aquí es. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Muy bien. Está contento Dani, ¿no? Con la victoria de Mercedes. ¿No es eso? No, a ver. En el fondo me da bastante igual, ¿eh? ¿Por qué no nos vamos a engañar, hombre? O sea, quiero decir... Yo disfruto de la Fórmula 1 como un aficionado más. No tengo ninguna camiseta que me represente. Sabéis que soy muy fan de Verstappen. Al mismo tiempo Mercedes AMG, obviamente, es mi empresa, es mi marca, es quien me patrocina. Pero la verdad es que me he visto del que disfrute más del día. Pues a mí me gustó que ganara Russell, ¿eh? A mí también. A mí también. No, no. Se lo merece. En una temporada lo está haciendo muy bien. Es un crack y me encanta como quiloto, como persona, todo lo que es Russell en sí me gusta mucho. Y que sea el primer Mercedes ganador y que no sea Hamilton, hostia, yo creo que es un golpe importante sobre la mesa. Pero se lo está mereciendo, es la temporada que está haciendo, ¿no? Está siendo superior a Hamilton, por lo que sea. No, y además es alguien que se nos es cercano porque su novia es española. Ah, mira, no lo sabía. Y su fisio. Y su fisio también. También, también. Es catalán. Y sí, sí. Tiene ahí unos lazos con España. Es un piloto muy bueno, es Russell. La verdad es que es de estos que han patrocinado Portillo y Roldán. Que algunos de los patrocinados por Portillo y Roldán no van absolutamente a ningún lado. Eso no es verdad, tío. ¿Como quién? ¿Como quién? Sí, sí. Mira, no, no. Me encanta lo que acabas de decir. ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Qué? ¿Hombre? ¿Cómo que nos pusiste a pensar con Zu? Zu es una bestia. Sí, sí, una bestia. Parda. Ahí está en Fórmula 1. Mejoramelo. ¿Alguien de por aquí está en Fórmula 1? No, pero... Pues mejoramelo. Ninguno de aquí es chino. Ni hay un premio en China. No, en China tampoco hay un premio. No hay ningún premio en Fórmula 1. Pero Zu, o sea, cada vez que llega uno de Fórmula 2, aparecen Portillo y Roldán ahí a carretón. Ya os hablamos de tal, su noda. No, pero a ver una cosa. Es distinto el destacar en Fórmula 2 que luego hay muchos que no llegan a Fórmula 1. Es lo que yo digo. Es jodidísimo el poder destacar si llegas. Subcampeón de Fórmula 2, macho. Es superimportante verlos en Fórmula 2 porque mira que dijimos 20 veces que Mazepin era peligroso y Mazepin era peligroso. Que Mick Schumacher no tenía el nivel para estar y está apuntito. Claro, hombre, porque nos chupamos todas las carreras y Mick Schumacher está a punto de salir de Fórmula 1. Pero luego, por ejemplo, un piloto como Lando Norris que fue superirregular en Fórmula 2 y en Fórmula 1 es un tío buenísimo. Pero fíjate, ese año que corrió Roberto con las últimas carreras con Campos, aquellos años te decía, estos dos tíos están por encima del resto 100%. O sea, Russell y Norris van a otro nivel. Dice, a Albon, a no sé qué, a eso, me lo meriendo cuando tenga el buen coche. Pero Norris y Russell, cuidado. Pero acordaos de Norris, cómo fue esa temporada. Empezó fenomenal, que parecía que se iba a llevar el campeonato de calle. Luego tuvo un bajón, luego tenía accidentes. Me acuerdo en Mónaco también, o sea, que fue muy irregular, pero luego en Fórmula 1 ha vuelto a ser, porque el Norris de la Fórmula 3, cuando corrió el británico y tal, era un tío que brillaba. Luego en Fórmula 2, pues eso ya, irregular y tal. Y luego en Fórmula 1 ha vuelto a ser un tío, para mí, brillante. Pero está bien además que se vea ganar a alguien comerciales que no sea Hamilton. Y que Hamilton le felicite y se alegre. Bueno, sí, que sí. Y le gusta ir en EasyJet y Van Jet Privat, que sí. Estaba felicísimo. Estaba contentísimo. Hamilton, aunque le gane su compañero de equipo. O sea, es un caimán, pero es tan capaz de decir lo contrario de lo que piensa, que hizo, pues eso es un profesional. Entonces, oye, congratulations, estaba very happy y tal. Pero vamos, el caimán es el caimán. El que se choca con Verstappen es el que se choca con Verstappen y el que no le gusta que le gane su compañero de equipo. Ya está, así no pasa nada. Es que, además, me encanta que sea así. Lo que pasa es que luego, pues bueno, pues es como... Bueno. Bien, bien por la... Oye, Dani, tú me te vas, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de temas de piloto y tal. Escucha, tú me te vas. Aquí no hay que pedir permiso, ¿eh? Estamos aquí cinco amigos. No, yo antes que he visto que decíais, bueno, que Russell está la primera victoria delante de Hamilton y yo opino que también así lo quiso Hamilton. O sea, si el tío hubiera... Que al final, ahora es muy difícil, es muy fácil analizarlo ahora y decirlo así, pero si él hubiera tenido un poco menos de ego en su lucha con Verstappen y no se lia ahí, ojo, porque Hamilton corría un huevo en la carrera. Pero un huevo, ¿eh? O sea, si el tío es un poco más listo y no, es que Verstappen y Hamilton no pueden correr el uno contra el otro, básicamente, porque es una lucha de ego, de en plan, no, aquí me meto yo y tú decides si nos la damos. Y ya cada vez que se encuentren va a ser lo mismo y siempre va a pasar algo porque los dos no van a dar el brazo a torcer y van a decir, no, no, aquí yo, aquí yo, aquí yo. Y para mí lo que pasó el domingo es, después de analizarlo mucho, 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 en mi opinión, es claramente un incidente de carrera y ya está. Y no tendrían que haber penalizado. Y creo que los dos podrían haber evitado la situación. Si es más culpa de uno o de otro, me da un poco de igual. Al final es un incidente que se jodieron los dos. Al final, ambos... Verstappen dejó muy claro luego en una entrevista que él le daba igual, que él no tenía nada a perder y que, bueno, pero ya sabemos que él tiene esa actitud. Entonces, si tú eres Hamilton, puede ser un pelín más listo, un poco más picado ahí. Sí, sí, de acuerdo. Métete como un cohete aquí que te pasó a la salida. Bien visto, ¿eh? ¿Cómo se nota que Dani es piloto? Bueno, o sea, me he mirado mucho, ¿eh? Y he visto muchos comentarios, gente, opiniones. O sea, es jodido, ¿eh? Y sigue siendo una opinión lo que digo yo. Pero luego veo la carrera posterior y el ritmazo que tenía Hamilton y digo, guau. Con la bigotera tocada, ¿eh? Correcto. Lo tenía mal. Russell hizo un carrerón y gestionó muy bien la carrera. No sé si iba al 100%. Quizá el tío debía estar gestionando neumáticos muy bien. Porque sabemos que en Brasil siempre hay degradación. La gente sufrió con puestos que no funcionaron. Sobrecalentamiento, sin duda. Seguro que gestionó muy bien los neumáticos. Y al final de carrera Hamilton no corría más cuando iba justo desde el suyo. Pero dime, dime. No, desde hace cuatro o cinco carreras, Jamilto se ha puesto a tono. Que es una cosa que a mí me ha gustado mucho. Que ya estaba por delante de Russell de manera regular. Y tiene mérito. Porque dices, un tío que es siete veces campeón del mundo, que tiene un coche que no está al nivel al principio de este año, es muy fácil tirar la toalla, ¿sabes? Y se le ve ilusionado. Ahora que han recuperado el nivel que esperaban, se le ve el tío, ostras, que tiene ganas. Pero fíjate lo que dices tú, Dani. Cuando el coche no va, el tío tampoco pone ese plus. O no lo ha puesto este año. Bueno, no lo ha puesto este año. Porque yo me acuerdo, y me parece que es una anécdota que contaba el otro día Matt Bishop, que fue director de comunicación de McLaren, cuando gana en Hungría en 2009 Hamilton, que la temporada para McLaren fue una mierda, y dice, cuando él sube al podio en Hungría y gana, lo que me dice no es sentirse aliviado de que hagan una carrera ese año, sino, ostras, es que la siguiente voy a ganar otra vez. Es que esto ya va muy bien. Por eso, al final, ese año sí que se le veía a Hamilton un poco contrariado, cuando el coche no iba bien y tal. Este año quizás lo que dices tú, tiene ya siete mundiales, pues si el coche no va bien, pues tampoco voy a matar. Bueno, y que ha sido un golpe de realidad importante, ¿no? Porque es que llevaba siete años arrasando el coche y de repente, pum, también es normal que al principio digas, joder, ¿qué hago yo aquí, no? Y luego, ¿cómo se ha recuperado? Igual que con el incidente con Alonso no es pasas, lo pusieron negro y, bueno, yo también, o sea, lo critiqué muy, critiqué el incidente, pero no deja de ser verdad, un poco lo que dijo Fernando y lo que se comentaba, no, es que Hamilton solo sabe salir delante, no, claro, no jodas, o sea, el tío lleva siete mundiales, no ha parado de dominar. Y nueve años saliendo delante, claro. Pues es normal que estés un poco verde en el cuerpo a cuerpo en algunas cosas, se talla, ¿sabes? A ver, es que se toca siempre, ¿eh? Hamilton se toca siempre. Es que la milonga esa de que es el piloto más limpio de la parrilla de Brandel es una milonga tan grande. No, yo creo que siempre tampoco, Carlos, ¿o qué? Bueno, perdóname, cuando hay igualdad en la lucha se toca. Es así, porque además hoy tiene el truquito, como hizo este domingo, cuando ve que le está cogiendo la delantera, mete el coche al hueco para que el otro levante. Es decir, me pongo yo y tú ya te apartarás. Lo que pasa es que si hablamos de testosterona, Max Verstappen la chorrea. Entonces, claro, dice, no levanta y se choca, normal. Hay un punto de soberbia en... La gente levante y le dejen pasar. Hay un punto de soberbia en Hamilton. Y no significa que estemos en contra de él o que sea mejor o peor piloto. Pero él cuando va a meter el coche, él dice, yo estoy aquí y te quitas tú. Y si no, se lo preguntáis a Albon, que le echó dos veces de carrera y le quitó de dos podios. En Austria y en Brasil. En Brasil se tiró desde su casa. Bueno, en Austria Albon se fue un poco largo, achuchó y allí en Austria una curva en la bajada, una curva tres o cuatro. Y la de Brasil se tiró desde su casa diciendo, es que soy Hamilton, aquí estoy yo y te meto el coche. Es decir, me parece que tiene que haber un poquito más de respeto en la lucha cuerpo a cuerpo, como decía Dani. Bueno, y se ha encontrado con Verstappen, que es más de lo mismo. Entonces, claro, saltan por los aires cada vez que se encuentran juntos. Pero bueno, no dejan de ser dos de los superfuenas de serie que tenemos. No os vais a librar ninguno de dejar vuestra opinión. Además, va a haber como dos o tres minutos individuales para opinar de lo de Checo y Verstappen. Eso no se va a librar nadie. Tengo ganas de saber qué opináis y tú también, Dani. No, pero como hemos empezado con Russell y la victoria, pues oye, está bueno. Y que cuando queráis hablamos que la bandera roja la propició Russell y que gracias a eso sale por delante, que gracias a eso gana y que gracias a eso le dicen a Hamilton no le adelantes. ¿Qué te gusta un salseo, eh, Portillo? No, no, es que eso también lo podemos ligar con lo de Checo de Mónaco, perfectamente. Tal cual. Que yo cuando, este domingo, cuando, 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 o el, perdón, el viernes, cuando hubo la bandera roja, yo lo dije. Digo, a lo mejor lo que estoy diciendo no es muy popular. Digo, pero, y además, Roldán, tú has corrido a las World Series, yo no sé si el año cuando estabas tú pasaba esto, pero el reglamento en las World Series te decía que el piloto que ha causado una bandera roja en la Crono se le quitaba el tiempo. No me acuerdas. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es evitar la tentación, lo de Checo no sé si es verdad o mentira, pero tienes que evitar la tentación de que un piloto haga lo que hizo Checo en Mónaco, ¿no? Y muchas veces, pues a lo mejor es injusto, pero al final, este año en Q3, solo en Q3, igual se han dado 500 vueltas de Crono, más o menos, ¿no? 10 pilotos, 2 intentos cada uno, por 22 carreras, pues eso, casi 400 y pico vueltas. Y ha habido 2-3 incidentes, o sea, la gente me decía, pero ¿qué pasa? ¿No quieres que los pilotos vayan a fondo y que no...? Pues claro que quiero, pero si es que van a fondo siempre. Lo que pasa que lo que quiero es evitar la tentación de que un tío haga lo que... Que un tío provoque una bandera roja para quedarse con su tiempo y que nadie le pueda adelantar. Lo que hizo Sumaker en 2005, lo que hizo, se supone o dicen, Checo Pérez en Mónaco este año, etc. Rosberg en Mónaco. Rosberg en Mónaco. No, Resenibola también, ¿no? Pasó. Es que el problema que hay es que a los pilotos hay que cortarles las alas ya de una vez. Esto ya se tiene que acabar. O sea, el todo vale, ya está bien. Porque es que he discutido con esto, de esto con Roberto Medina. Me decía, pero vete a... Bueno, ya sabéis como Roberto, vete allí a coger cebollinos y tal. Me mandaba lejos. Decía, oye, es que no nos vais a dejar correr a los pilotos y hacer lo que queramos hacer por ganar. Digo, pues es que estás burlando el espectáculo. Nos estás dejando a los espectadores sin un intento. O sea, yo soy partidario... Porque yo le decía, no, todas anuladas. No, hombre, no. Porque en el caso de Russell decía, no. Russell va al límite, se le va, y luego está enmojado y hace un trompo. Es que no sé por qué decir que es culpable, me decía Teto. Digo, bueno, pues porque estamos cansados de que intenten hacer trampas los pilotos. Y entonces, el problema no es la trampa. Está bien, haz las trampas que te dé la gana. Juega el póker, el repugna lo que te dé la gana. Pero el problema es como espectador, que tú te quedas sin un intento. Ese es el problema. Entonces, como esto es un espectáculo, igual que he defendido a carta cabal el final del Mundial del año pasado, pues defiendo que como espectáculo, para protegerse, provocas una bandera roja, se te quitan los tiempos, sales décimo. Y ya está. ¿Tú qué harías, Carmichael? ¿Tú qué harías? Yo, el que provoca bandera roja. No, no, no. ¿Tú qué harías dentro de ese Mercedes en Quali pudiendo ganar tu primera carrera de tu historia? ¿Tú qué harías, Efren? ¿Tú, tú, tú? Trampísimas. Pero si es que yo haría lo mismo que vosotros. No, no, las mayores trampas. Se te ve, eh. Se te ve de lejos. Que ya te vio en la carrera de Cars que te adelantabas al semáforo verde. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Claro, no, eso no fue cierto. A ver si va a entrar la fía de oficio, eh. No, no, no. No me adelantabas al semáforo verde. En absoluto. Pero hice un salidón, por cierto. Con todo el lastre que llevo encima. ¿El lastre no llevabas? No, propio, digo. Ah, el propio. No, no, pero es que, escucha, hice una carrera buena hasta la última curva que hice el imbécil. Pero por lo demás, todo bien. Pero bueno, no pasa nada. Escucha, si es que era para que saltara Toto Wall, pero no salta. O sea, que Dani tiene tanta, es tan tranquilo que no. Dani, cuando estabas diciendo lo de la trampa de los pilotos, Dani ha hecho así. Estoy comedido, estoy comedido. Y ha dicho, joder. No, pero, a ver, escúchame. Es que la gente tiene que saber. Primero, punto uno. El deporte está lleno de trampas. Todo el deporte. Todo el deporte. En unos sitios se llama Dopaje, en otros se llama Bar. Límite presupuestario. Límite presupuestario. Todo. ¿Por qué? Porque se trata de ganar. Porque el querido varón de Coubertin, de lo importante es participar, está muy bien porque se lo decía a los que eran malos. Entonces, yo, efectivamente, cuando voy a una competición con pilotos, me dicen, lo importante es que estás aquí con los pilotos. Ya, pero es que me van a machacar. A mí me encantaría tener nivel para ganarles. Se trata de competir. Entonces, se hace siempre. Siempre. La cuestión es, a mí no me importa que alguien vaya al límite. Lo que a mí me molesta es que me quiten minutos de show. Yo quiero show. No quiero... Ah, se acabó Monaco. Es que Monaco lo vamos a tirar al mar. La carrera no se adelanta. ¿Y los sábados acaban en Mandela Roja? Pues entonces, ¿para qué sirve Monaco? Es que, ya sé que esto es incendiario. Monaco hay que dejarlo porque es la joya de la corona. Pero, ¿para qué sirve un gran premio que el sábado es en Mandela Roja y el domingo no se adelanta? Pues, chicos, cambiamos algo. Sí, pero, Carlos, también a veces hay que valorar el tipo de circuito. O sea, quiero decir, puede que para... Hay gente que diga, no, claro, Pol Ricard, por ejemplo, hay más adelantamientos porque el circuito te lo permite, pero es que es una mierda de circuitos. O sea, yo ver a los coches en Pol Ricard es que no quiero ni ver la Quali. No quiero... La carrera... Bueno, la carrera a lo mejor pasa algo, pero es que no me voy a tragar ni una free practice ni una Quali en Pol Ricard porque, qué horror. Al menos en Monaco la Quali es un auténtico show porque ves a los pilotos, o sea, que van encontrando décima, 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 décima a base de confianza, ¿sabes? Entonces, si me dices que, vale, obviamente en la carrera, pues puede que muchas veces acabe siendo un tostón y tal, pero a nivel de piloto, Monaco supone un reto. O sea, la carrera en sí muchas veces no lo graban y no se ve, pero quizá vas liderando toda la carrera, pero estás jugándotela en cada curva, ¿sabes? Y quizá es difícil de apreciar desde fuera, pero yo creo que si eres piloto lo sabes valorar eso y yo ver a alguien ganar en Monaco que parece paseándose, lo valoro, lo valoro porque no es en ningún momento un paseo. ¿Y tú, Roldán, que habrás corrido ahí? Tres veces. Yo es que no he corrido en Monaco, pero... Tres años, qué pedo. Pero claro, es que no hay. Pero mira, Fernando lo ha dicho muchas veces y ganó un año jugando con la gente, con el pelotón. Tú marcas el ritmo y tú las 15 primeras vueltas puedes estar yendo 4 segundos más lento de lo que puedes ir y luego apretas cuando te necesitas la parada en boxes y haces bien la parada en boxes hasta el final. Puede haber la suerte que hemos tenido este año que hubiera una buena carrera porque hubo lluvia. Vale, pero realmente... Que sí, yo te entiendo, ¿eh? Tenéis razón. Yo no quiero que se vaya a Monaco. Yo lo que no quiero es que haya carreras en sitios extraños. O sea, prefiero Monaco a Bakú. Pero que yo creo que a veces como espectáculo pues hay que cuidar ciertos detalles. Incluso además, es un campeón que además podían hasta modificar las calles para que se pudiera más fácil pasar. Sí, pero mira Las Vegas. O sea, Las Vegas, el circuito que he visto yo. Que he visto nada, ¿eh? He visto una vuelta simulada en un coche de Verstappen, no sé qué. Todo muy bonito, ¿no? Las Vegas, no sé qué. Qué pasada, tal. Vaya circuito. Uf, qué rápido. Ojo, ¿eh? Cuatro curvas. A ver qué asfalto hacen. Pero me parece muy peligroso el circuito. Cuatro curvas están 35 segundos con el pie a fondo. No, claro. Es que te encuentras a un stroll de turno que te pega una cerrada en medio de la recta y sale un coche volando y veremos qué pasa. O sea, es que no, poca broma. O sea, yo he visto, la primera imagen que tengo del circuito es, sí, habrá adelantamientos, seguro. Habrá, pasarán cosas, pero, ojo, es que los Formula 1 hoy en día corren mucho. Y si haces un circuito así, por el show, no sé, ya veremos, ya veremos. Ya, a lo mejor es demasiado, ¿no? Es demasiado, pero es verdad que la Formula 1, mira, Lleda, Lleda es peligrosísimo. El punto de vista de seguridad estoy de acuerdo contigo. Monaco es seguro. Tal y como está ahora mismo haciéndose los urbanos, que se va a poner una recta que quita curvas en Singapur, a lo mejor ya no tiene sentido la curva después de la chica después del túnel de Monaco. Porque la Formula 1 están yendo a circuitos rapidísimos. Hay que ver esa curva, esa curva antes de la piscina que se llama Tabac, que si no recuerdo mal, esa izquierda, hay que verla llevando a 320. No, claro, imagínate. No, pero en Singapur, Carlos, desde el principio han tenido un problema de diseño porque es que está diseñada de tal manera que lo normal es acabar en dos horas, ¿no? Es un circuito que es demasiado lento para lo que es. Yo creo que esto, en este caso lo veo bien, aunque sí que lo que dice Dani, es verdad, ¿no? La mayoría de los circuitos urbanos últimamente están haciéndolos muy rápidos y que puede haber un día un problema, ¿no? Oye, chicos, antes de... Antes de hablar de Fernando Alonso Yocón, del toque de Lewis Hamilton y Max Verstappen y del salseo-lío entre Checo Pérez y Max Verstappen, ha habido una noticia esta mañana que nos hemos enterado todos que ha sido brutal y quiero que la comentemos antes de volver a esos tres temas que he dicho y es que la Fórmula 1 llega a Madrid. Va a llegar en formato en formato exhibición el 24 de marzo, si no recuerdo mal y me parece que es algo algo guapísimo. ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Cómo veis? ¿Qué os parece? Es una exposición, es un proyecto que llevan tiempo madurándolo en la Fórmula 1 y tal y tiene buena pinta, vamos. Tengo ganas de verlo. Yo no me he enterado que... Pues mira, bro. Una exposición que van a hacer itinerante de la Fórmula 1. Tipo Las Vegas, ¿no? Yo creo que van a salir a pista, van a dar vueltas, o sea, como Las Vegas en Madrid. Sí, bueno, pero aparte van a hacer como yo entiendo que va a haber como cosas de realidad virtual, de simuladores, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Veinten vamos la entrada, el 24 de marzo y creo que es el 11 de julio, dos fechas y todo esto en el contexto de la carta que manda la Comunidad de Madrid a Liberty diciendo que les gustaría albergar un gran premio, que la ubicación ya se vería, si es Jarama, si es un circuito nuevo, si es urbano, lo que sea, pero esa voluntad de Madrid de equipararse a Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Singapur, o sea, creo que... A ver si la intención era esta y no un gran premio. Bueno, también es verdad que las reuniones... No creo, ¿no? Pero siempre había... No, lo estoy diciendo de forma. Pero siempre hay alguien enigmático que te dice, no, ha habido reuniones, sé por dónde va Jacobo, entonces imagínate que las reuniones para una exposición y fin de la historia. No, es que hay reuniones y yo sé lo que ha pasado porque he hablado con uno que está dentro de la reunión y tal. Está muy bien, es una gran noticia la exposición. Yo creo que... Y exposición y coches rodando. Es el inicio de algo. Pero coches rodando. En IFEMA, en teoría sí, ¿no? En teoría van a hacer ahí un show. No, 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 es solo una exposición con realidad virtual y con... Ah, ¿no hay coches en pista? No, en el momento no. Es el inicio de algo porque ya hubo una exposición de Fórmula 1 en su momento con el Museo de Fernando Alonso que llegó en generante antes de hacerse en su museo de Asturias. estaba patrocinado por la mutua ahí. Se hizo en Madrid, en Valladolid, no sé si en... Aquí se hizo en el canal de Isabel II y creo que es el inicio... Y hubo una antes, Porti, que era en Colón, me parece que lo hicieron en Colón. Puede ser. Una carpa ahí en Almeida. Fuimos, ¿no, Carlos? ¿No fuimos un día a verlo? Yo fui a la de Isabel II que vino... Sí, en Colón. Una primera exposición en Colón, más pequeñita, que la patrocinaba la mutua manideña. Es verdad, es verdad. Hola, el sitio que hemos estado. Oye, pues que monten el GP Twitter 3 esa misma semana y ya está. Tú llenamos Madrid de gente. Hostia, qué bueno. Está bajado. Por aquí por el chat. Habría que aprovechar. Habría que aprovechar. De todas maneras, a nuestros queridos amigos del GP Twitter, a Alex que nos está oyendo, a David, el fotógrafo, dejar ya de entrenar. Es que no puede entrenarse más. Es que ya no se pueden dar más vueltas. Carmichael, tío, entrena tú. A mí que me queda... No, no, no. ¿No? Pero ya hay test del GP Twitter 3. Hay ilegales ya todos los días. Eso no para. Eso no para. Yo igualmente estoy canceladísimo. O sea, que ayer puse tieso a Alex en... Lo vi, lo vi. Por su opinión y a Oscar... No estás invitado ya, ¿no? Y a Oscar no le he enviado mi libro todavía. yo estoy canceladísimo. No, no estaría bien. No, hombre, pero yo creo que es un buen guiño a la Fórmula 1 y a lo mejor puede echar un primer paso de algo más. Es lo que te voy a decir, que no se va a quedar ahí. No sabemos hasta dónde va a llegar. Al final vamos... Pero vamos a ser realistas un poco. Venga. Con todas las opciones que pueda haber en Madrid. El Jarama, ¿se puede hacer una remodelación? Vale. Y hacer la cara en el Jarama. Vale. Un circuito urbano en una capital de la Unión Europea hoy por hoy es inviable con todos los temas de medio ambiente, de sostenibilidad, de emisiones, de tal, inviable. Sí, de la merma. Sí, tú crees, pero incluso en IFEMA porque Madrid Central lo entiendo, pero IFEMA por ahí, ¿no? Políticamente para mí es inviable. Ok. Y la tercera opción, un circuito nuevo, ¿no? Se habla del tema de Morata de Tajuña que tienen... Si meten 50 kilos se hacen un circuito guapo. Bueno... No, no. El de Morata no es pequeño. Yo lo estuve viendo el que tienen un render por ahí de una vuelta en R-Factor y tal no es pequeño. El pado que es muy pequeño. Bueno, pero el pado puede ampliar el pado que es cuestión de ponerle más pasos. Mira, me contaba Jesús Balseiro del compañero de LAS los atascos brutales de San Pablo. Atascos brutales en México. Dos horas para llegar al circuito. Digo, porque uno de los argumentos contra el Jarama son los atascos. Hay atascos ya en la Fórmula 1 con lleno, hay atascos en todos los sitios. Es decir que... Pero el problema que yo veo, sinceramente, es que no se va a hacer nada. Salvo que un día alguien de verdad ponga un plan sobre la mesa y se lo dé hecho a Fórmula 1. si tú no decides dónde lo vas a hacer, cómo, cuándo, y se lo pones en la mesa a la Fórmula 1, es imposible que tengas un circuito y un gran premio. Mejor dicho, es imposible que tengas un gran premio. Con lo cual, estoy un poco cansado del GP de Madrid. Ah, es que hay intención. Ya, pero es que yo también tengo intención de ser millonario y por más que lo intento no ser millonario. A ver, deja ya las intenciones. Mira, yo lo que veo es que sí que hay una intención política fuerte como la hubo en Valencia en su momento. Lo que creo es que no hay una información real de cómo se puede hacer un gran premio desde el momento en el que te mandan el comunicado. La Fórmula 1 queremos que venga a Madrid. ¿Será que vuelva? Porque ya estuvo aquí. Me da la sensación de que no se enteran muy bien, pero que ese empuje político sí que puede hacer que suceda. Porque si Madrid se empeña en que traer la Fórmula 1 no significa quitársela a Barcelona. Pero si se empeña, como se empeñó Valencia, sí que creo que pueda conseguirla. Y Diverti Media sabe que quiere... Lo que pasa es que Porti, justo en el ejemplo de Valencia es lo que igual hace que no se tome muy en serio, ¿no? Porque Valencia mira cómo terminó todo. Sí, pero porque se hicieron mal las cosas, pero se hicieron. Con un circuito maravilloso, por cierto, vamos. Mejor circuitos que yo he rodado. Al final tú tienes que decir, para hacer un gran premio necesitas tener un circuito, unas instalaciones, etcétera, etcétera, y pagar un canon se te va a 100 millones de euros. Entonces... Es que montaje es muy caro. Y luego... A ver, lo que le gusta a la Comunidad de Madrid, que lo hemos hablado, lo hablé en Motorsport con Jacobo. Lo que le gusta a la Comunidad de Madrid es renovar el jarama porque no tiene coste político. Tiene un coste político muy limitado. No tienes que contratar tú las gradas. No tienes que meterte en fregaos con intermediarios y la posibilidad de que te acaben acusando de corrupción. Te lo hacen y tú dices, venga, ya está. Y es lo que... ¿Por qué se promueve el jarama? Porque es ahora mismo lo que le gusta a la Comunidad de Madrid que lo que no quiere es líos. Lo más fácil, ¿no? Para ellos es más fácil. Pero luego no es sencillo llevarlo a cabo. ¿Creéis que va a haber gran premio? A ver, por orden, ¿sí o no? Algún día, ¿eh? Antes del 26. O sea, en los próximos cuatro años. Yo creo que o se hace un circuito nuevo de verdad con garantías de estándar mundial, a nivel mundial, o lo veo complicado. O sea, urbano no lo veo por lo que os he contado porque políticamente no es vendible y el jarama, hacer la remodelación del jarama, yo por mucho que yo miro el plano y digo, por aquí se puede remodelar, por aquí se puede hacer, por aquí y tal, ostras, lo veo complicadísimo. ¿Se puede hacer el jarama? Sí. Sí se puede hacer, más que nada, porque el diseñador de Zambor dice que sí. También es verdad que él busca negocio, ¿eh? Tampoco seamos realistas. Pero también es cierto que tienes que hacer unas infraestructuras que no son del jarama, del interior del jarama. Lo que he podido investigar es que la Comunidad de Madrid no quiere pagar esto para no convertirse en un Valencia segunda parte, pero sí que quiere que lo haga el RACE. Es decir, la Comunidad de Madrid le haría esa cesión económica al RACE y el RACE sería el que se metería en este negocio con Fórmula 1. El RACE tiene encaja para cerrarnos, o sea, el RACE tiene encaja, el RACE tiene mucha capacidad financiera, para hacer unas obras y le dan un plano como Dios manda, o sea... Sí, pero... Lo que pasa es que tú fíjate, fíjate... Si es que yo he visto el plan... Te vas a Google Earth o Google Maps y ves... Y tienes... No hay muchas posibilidades de ampliar y de hacer parkings y de hacer gradas y de hacer un village como Dios manda. Se cargan el campo de golf y lo vuelven a hacer luego, tío. Eso sale barato. No, a mí me encantaría porque además iríamos todos a dormir a casa de Roldán que viva al lado. Y hay sitio para todos, pero para todos los del directo también. ¿Cuántos somos en el directo? Todos para casa. Hay sitio. Tremenda mansión. Y porque así no... Evitamos el atrasco del domingo. Pero en el... A ver... Al final, si van 60.000 personas, ¿cómo llegan? Ya, pero se juntaron... Fueron 35.000 a los camiones. Y con la infraestructura actual que es mala. 35.000. 50.000 te caben. ¿Tú qué dices, Dani? Toto, que va a ver el gran premio o no? No lo veo fácil, pero a mí la verdad es que me encantaría. Yo... Pensad que soy catalán, soy de Barcelona y tampoco quiero quitar el gran premio de casa, pero... Soy muy, 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 muy fan del Jarama. Me encanta. Es una pena que no... Que no se pueda correr carreras internacionales a día de hoy y a mí lo ideal para mí sería eso, conseguir una remodelación y conseguir adaptarlo a los requerimientos FIA, como es... Pues el caso de Zambor, exacto. Pero me parece... Es que yo... Me sorprende que sea tan complicado y que, o sea, al final, si... Yo entiendo que un circuito tiene que tener esos requerimientos de la FIA, pero más peligroso es un circuito urbano. O sea, no lo vas a llamar circuito urbano, el Jarama, pero no sé. Podría haber un punto intermedio para según qué circuitos pudieran volver al panorama internacional de la Fórmula 1. Igual que en Inglaterra, pues Silverstone es un circuito mítico, pero hay otros en Inglaterra que a mí me encantaría ver un Fórmula 1 corriendo, que sería, pues... Es Neterton. ¿No habría adelantamiento? Sí, o Branshatch, claro. Pero imposible. Sí, sí, sí. O sea, es imposible adaptar ese circuito a lo que requiere la FIA, entiendo. Y con el Jarama, pues supongo que pasa un poco lo mismo, pero circuito técnico, un circuito mítico como el Jarama, sería espectacular que estuviera ahí. Yo creo que el truco del espacio es el peralte, que es lo que han hecho en Zambor. En Zambor no había sitio para meter la Fórmula 1 y se ha metido. ¿Cómo se mete? Con un patrocinador y pasta. Recordemos, se corre en un Garonin. Un Garonin no es una maravilla de escapatorias ni de casi nada, ni de instalaciones. Pones pasta, interés y lo que te piden y lo consigues. Pero lo que yo veo es un interés tan difuso, un batiburrillo tan raro que a mí, yo que pensaba que se podía hacer, yo ahora estoy en negativo. Yo creo que no se va a hacer. Yo creo que sí. Yo creo que sí que se va a hacer. Yo confío en que se vaya a hacer. Yo creo que Madrid, el salto que ha dado, bajo mi punto de vista, puedo estar equivocado, lógicamente, es de decir, oye, mira, no me importa lo que digan o lo que parezca, voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Básicamente, Madrid es lo que viene haciendo desde hace unos años y yo creo que contra todo pronóstico, mandar una carta diciendo que les gustaría explorar la posibilidad de traer a Fórmula 1 a Madrid. De repente, la presidenta de la comunidad está más en el Jarama que, no sé, aprovecha cualquier oportunidad para ir al Jarama y tal. Yo creo que es un objetivo real y solamente se lo puede cargar la parte política si pasa alguna cosa y demás, pero yo sí que lo veo, tío. Yo lo veo. Además, que si haces el circuito apto para Fórmula 1, quizá no lo tienes en cuenta ahora mismo, pero el valor añadido que tiene eso para atraer otras categorías internacionales, o sea, lo conviertes en un circuito de éxito internacional y te vienen otras categorías. Y que Madrid es París, es Londres, es Milán, o sea, es una ciudad, es una capital europea tremenda, comunicada con el mundo, el Jarama está pegadito a la A1, que es una autopista grande, se hace por hacer unos accesos, yo creo que es factible y el tema de los vecinos, que es un tema muy recurrente, bueno, hay carreras hoy por hoy en el Jarama, lo que pasa es que están todas un poco, pues eso. Sí, hay X, se puede correr X días al año. con lo cual, oye, sería factible. Bueno, pero el tema aquí es cuánto vale hacer eso y cómo es el plan de viabilidad. ¿Cuánto vale hacer un circuito nuevo? ¿80 kilos? ¿60? ¿50? No, renovar el Jarama a 50. No van a hacer un circuito nuevo. Por eso voy, a eso voy, que esos 50 te los gastas en el Jarama y ya te digo yo que haces una cosa bien guapa, ¿eh? Son 50 millones de remodelar el Jarama más otros 30 de Canon anual, ¿vale? Haces un contrato de 5 años, son 3 por 5, 15, 150, 200 millones de euros. Si los tienen y se los quieren gastar y... Sí, pero lo del Canon, pero bueno, por ejemplo, vamos a ver. Hombre, sin Canon no viene, ¿eh, Carlos? O sea, Domenicali no se los va a dar gratis a Madrid por si no. No, 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 pero que el Canon lo tienes igual. O sea, si tú dices... Ah, sí, sí, por eso digo, bueno, pero que tienes que tener la voluntad o tienes que tener la financiación de que te tienes que gastar en 5 años mínimo 200 millones de euros. A ver, el gobierno central está también de acuerdo. Entonces, al final Barcelona lo pagamos entre todos. La cuestión es que si a ti te parece una inversión no te parece un gasto. Si te parece un gasto pues siempre te llegará alguien y te dirá mira, se ha invertido en la Fórmula 1 y no se invierte suficiente en médicos. Y ya está... Sí, pero Barcelona es deficitario, ¿no? Entiendo. Igual, ¿no? Carlos, Barcelona es deficitario, ¿no? Barcelona es público, Barcelona, ¿no? El circuito. Sí, sí, claro que es deficitario. Al final el tema de lo que dices, Carlos, de si es un gasto o es una inversión lo que tienes que ver es qué reporta hacerlo, ¿vale? Si va a reportar X visitantes, si va a reportar X infraestructuras que se pueden utilizar y que se están infrautilizando ahora, si va a reportar, yo qué sé, al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes o tal, un beneficio, a la Ciudad de Madrid, a tal, o no sé qué. Yo creo que ahí es donde se va a ver si la gente lo va a considerar un gasto o una inversión. No, no, para mí es una inversión, pero yo te digo... A mí también, pero... Me pongo el papel del dirigente político que lo que no quiere... Pero cuando se hablaba de los Juegos Olímpicos en Madrid y tal, pues había gente que no quería los Juegos Olímpicos para nada, siendo una cosa que realmente a Barcelona la que le pone en el mapa hace 30 años es el haber hecho los Juegos Olímpicos. Hablaba Dani que él es de Barcelona. En Madrid la gente nunca quiere que se haga nada. Es alucinante. Es decir, cada vez que yo pongo un tuit a favor del campeón de Madrid me llueven los palos. ¿Para qué esta mierda? O sea, dices, pero ¿por qué? Especialmente los Juegos Olímpicos. ¿Qué risa nos daba los Juegos Olímpicos? Pues ojalá hubieran venido los Juegos Olímpicos. Y la inversión en la ciudad, ¿no? También con la realidad de los Juegos Olímpicos se invirtió mucho dinero en infraestructura, carreteras, logística, edificio. Es que si me quedo como estoy, que yo estoy aquí a mi rollo, a mi bola y tomando una cerveza y no sé qué. Es que yo no lo entiendo. Es una manera de ver la vida un poco de no echar para adelante. Yo no lo entiendo muy bien. Pero bueno. Bueno, oye, antes de... Me gustaría sobre la una y cuarto chapar el directo, ¿vale? No sé si os va bien. Imposible. Con todo lo que hay que hablar, tío. Entonces, volviendo un poco al tema de Brasil, chicos, hay un tema muy caliente que es yo iría ya al grano con el tema de Checo Pérez y Max Verstappen. Aquí tenemos, estamos dos pilotos. Uno conoce personalmente a Verstappen, que es Dani, Toto Wolf. Y yo tengo, yo corrí con Checo y tal, pero bueno, con independencia de eso, estamos dos pilotos y tres periodistas de máximo nivel, ¿no? Me gustaría, y luego un chat que está por aquí, me gustaría que diéramos todos un poco la opinión argumentada, o sea, es decir, ¿no? Durante tener un pequeño hueco para decir un poco lo que opináis, si tendría que haber hecho otra cosa Verstappen de la que hizo, si hace bien Red Bull pidiéndole lo que le pide, mensaje de la radio, post, mensaje de Checo también en el corralito, diciendo que ha ganado gracias a mí los dos mundiales, no sé, me gustaría saber un poco qué opináis, un poquito de, oye, de opinión sincera hasta donde podáis, hasta donde podáis decir, claro, que ojalá sea todo. ¿Quién dispara primero? Yo creo que el marrón a Dani, ¿no? Que tiene que ponerse a cada buena persona. ¿Queréis que empiece yo? Si empiezo, quizá no acabo. A ver, yo sé, yo sé cosillas, yo sé que lo de, lo de Mónaco es verdad, lo sé por, primera persona, por Max, que, bueno, yo, o sea, él ha llegado a aceptar que Pérez aceptó que hizo un trompo a propósito en Mónaco, pero yo eso no sé si es cierto, si, claro, yo al final lo que han hablado o lo que él ha dicho al equipo en su día, sé que eso, a Verstappen le sentó como un petardo. yo, entonces, bueno, que él se tenga eso guardado y que en esta primera situación que tenga la oportunidad de devolverle un favor del año pasado y de este año, de todas las cosas, de todas las veces que Pérez le ha ayudado, piensen devolverle la cabronada que, que no le hizo directamente a Verstappen, pero que hizo en general en Mónaco en la Quali, me parece un poco sorprendente. Entonces, a mí no me gustó nada el estilo de Verstappen y sabéis aquí muy bien que yo soy el fan número uno de Max en todos los sentidos, pero me pareció un poco inteligente su actuación y no me lo esperaba de él. Creo que es una forma de decir aquí mando yo y no podéis hacer nada conmigo porque al final pues Red Bull no va a tener mano dura con Max porque saben que tienen a lo mejor del mundo a día de hoy y no es, no es, o sea, es imprescindible ahora mismo Max Verstappen dentro de Red Bull Racing. Es así, o sea, es el campeón del mundo, es, bueno, es la persona de éxito ahora mismo en la Fórmula 1. Entonces, bueno, un poco me recuerda porque yo no viví la época de Josh Verstappen pero sé que, bueno, que era un piloto así un poco gigante en todos los sentidos entonces supongo que al final pues él ha vivido a su padre en casa y le ha visto según qué cosas que le hacen tener ciertos rasgos de personalidad que son inevitables como lo que pasó este domingo. Yo lo hubiera hecho jamás, obviamente. No hubieras hecho lo de Max o sea, hubieras cumplido la orden, dices. Sí, pero yo soy muy diferente a Max. vi un vídeo a raíz de todo esto que salió de una carrera en Singapur 2015 creo que fue no sé si lo habéis visto que creo que era con Carlos que le piden que deje pasar a Carlos y se niega acaba quedando octavo y puntuando y tal. Lo puso Porti en Twitter creo, si no recuerdo mal. Puede ser. Y entonces, bueno, le ves la entrevista tal que Martín Brandel creo que es que le aprieta y le dice ah, ¿por qué no has dejado pasar? ¿No has hecho caso? Tal, ¿no? ¿Por qué tal? Y no pasa nada, ¿sabes? O sea, cuando tú tienes una personalidad que ya vas así de cara ya saben que tú eres así y tienes tienes esa capacidad de decir bueno, es que tengo este poder en mí que nadie me lo va a hacer. En sí mismo. También. Y en él y en su entorno, ¿sabes? Porque su entorno seguro que no le dice bueno, no lo sé, pero creo que no le habrán estirado de la oreja y le habrán dicho no, te estás equivocando, ¿sabes? Todos creen su propia realidad de que él está en lo correcto y que esa es su actitud ante ello. No me cabe duda que si tiene la oportunidad de ayudar a Pérez en Abu Dhabi confío en que lo hará y creo que lo hará. Pero bueno, me sorprendió mucho, me sorprendió mucho su respuesta sé que viene por lo de Monaco pero cuando tú pones todo en una balanza y dices el carrerón que hizo Pérez el año pasado en Abu Dhabi para frenar a Hamilton, eso provocó que ellos no pudieran hacer la parada en boxes con el Virtual Safety Car. O sea, Pérez te abrió una ventana para ser campeón del mundo increíble y es que no sería campeón del mundo a día de hoy Max Verstappen sin Pérez. Este año sí, este año considero que no es gracias a Pérez campeón del mundo obviamente, o sea, ha dominado en todos los sentidos pero pones eso en una balanza con lo que hizo Monaco Pérez que bueno, es lo que creemos por lo que hemos oído y yo también lo he oído de primera persona en el caso de Max pero vete tú a saber al final es eso yo las cosas soy muy del equilibrio en mi vida siempre he creído mucho en el equilibrio y para mí está en una balanza lo del año pasado lo que ha hecho Pérez en su carrera deportiva dentro de Red Bull aquí y lo que pasó en Monaco pues bueno en el momento que pasa está aquí pero conforme pasa el tiempo yo creo que eso va perdiendo fuerza has vuelto a ser campeón del mundo tal tu compañero de equipo se mata por quedar segundo porque es que no va a volver a quedar segundo quizá en su vida siendo claros o sea con Verstappen de compañero de equipo a no ser que tengan un año dominando otra vez Red Bull pues va a ser difícil volver a ser subcampeón para Pérez entonces sí que de cara fuera Verstappen debe pensar subcampeón del mundo que más daba ya mierda pero pero no oye es un hito o sea nos daríamos todos con un canto en los dientes por ser subcampeones del mundo de Fórmula 1 y esa es la situación de Pérez es a lo que puede aspirar a día de hoy dentro de Red Bull con Max Verstappen como compañero de equipo entonces lo pones todo en una balanza claramente yo hubiera ayudado en el momento que tomas la decisión sé que no no te paras a pensar en todo esto pero es que estoy seguro que Verstappen ya viene en la cabeza caliente con este tema ¿sabes? y dice no no voy a ayudar Miquel yo quiero escucharte tío a mí claro sí no porque sé un poco cómo piensa Jacobo y Roldán pero me falta pero vamos a decirlo todos igualmente aunque tú lo sepas es absolutamente sucio sucio lamentable y ganas de que descalifiquen de un mundial a un compañero trasladar a los medios afines que ha hecho trampas en Monaco no puede ser eso es peor que no aceptar la orden de equipo eso es inadmisible eso no lo ha hecho nadie que yo conozca en la Fórmula 1 entonces ya al final claro eso dices bueno o sea que un genio al volante pero lo demás vengativo está feo feo y además es que insisto ya han salido las telemetrías por todas partes yo creo que todos los que lo vimos en directo pensamos que había pasado eso pero no se investigó ahora salen las telemetrías que a mí me hace gracia o sea una vez que sale no la telemetría lo demuestra pues chico haberlo dicho el sábado el sábado de Mónaco no ahora ahora vamos a remolque vamos a ver yo no sé y Leclerc en Ferrari que no pero ahora vamos con Leclerc ahora vamos con la segunda parte que es Leclerc pero a lo que voy es un sexto puesto ¿qué más le da? déjale pasar punto final olvídate de Mónaco ¿cuántas victorias has tenido este año? ¿qué más da? es una nota a pie de página de tu libro y encima luego le filtran a Van Haren que es periodista de cabecera holandés y a Coronel que es por Mónaco y luego si queremos hacer caso que yo no quiero hacer caso parece que la madre también diciendo que si cuernos de Checo Pérez oye vale ya no no puede ser volvemos a lo mismo ser campeón no te da derecho a hacer lo que te dé la gana no puede ser a ver si y yo le admiro como piloto pero es que no puedes actuar de esa manera es que a lo mejor Checo Pérez ya no va a estar en 2024 por esta historia en Red Bull es que no no lo habéis pensado es que a lo mejor Checo Pérez se acabó es 23 y fin y se te va el mejor compañero de equipo que puedes tener totalmente totalmente si se cree que Riquiardo estando un año en el dique seco va a ser tan acomodaticio como Checo no lo va a ser entonces al final que puede ser es otra hipótesis y no hablemos un Alonso entonces que podría ser otra locura que no va a ser bueno pues no tiene ningún sentido lo de y para mí es distinto bajar a alguien del podio que era lo que quería Leclerc que dar un sexto puesto para mí es diferente otra cosa discutía en CopeGP con eso con un concepto que me decía es lo mismo no puedes decir que bien lo hace Verstappen no es lo mismo pero de todas maneras Leclerc luego se dio cuenta de que lo que estaba pidiendo no tenía mucho sentido ¿qué opinas tú Jacobín de todo el tinglao? a ver yo también un poco como Dani no soy sospechoso porque siempre lo he dicho para mí Verstappen es el mejor piloto actual de la parrilla y desde hace años lo vengo viendo lo vengo diciendo aparte trabajé muy cerca de él en 2015 porque bueno estaba en todo roso compañero de Carlos hacemos muchas cosas con ellos tanto con Carlos como con Max muchas cosas también porque tenía un patrocinador español en el equipo que hacemos muchas cosas con ellos en la tele y me llevo siempre genial con él me parece un gran piloto me parece ahora mismo el mejor piloto de la Fórmula 1 y a poco que le vaya bien las cosas puede llegar terminando de ser uno de los mejores de la historia dicho esto me pareció falta de grandeza lo que hizo tiene que estar por encima de eso un tío que ya es bicampeón del mundo que va a seguir peleando por mundiales que ha ganado 14 carreras que ha arrasado y que es buenísimo tiene que tener un pelín más de grandeza y no tener guardado en la memoria eso si se lo tienes guardado pues un día en una jugarreta de otro tipo pero esto me pareció una niñería una cosa que yo creía que ya había dejado un poco atrás Verstappen y que su grandeza le tendría que haber hecho a lo contrario haberle dejado pasar a Checo y luego en privado le dices te he dejado pasar y no me olvido de esto de Monaco verlo en privado yo esto me pareció sobre todo falta de grandeza para un tío que es muy grande como piloto y como deportista y que va a ser va a estar en los libros de historia yo creo durante mucho tiempo y va a ser uno de los mejores de la historia me pareció eso falta de grandeza estoy un poco de acuerdo con todos vosotros y la verdad que son unas opiniones de un nivel altísimo como pilotos como periodistas que habéis estado en las carreras en los circuitos y que seguís estando en contacto con todos y me parece una reflexión importantísimo lo que ha dicho Jacobo ahora una falta de grandeza todo yo creo que suma y yo estaría todavía más de acuerdo con vosotros si fuera la última carrera pero mi reflexión es que primero a mí no me gusta que se alteren los resultados de las carreras me sorprende que haya una opinión mayoritaria populista de dejar pasar y alterar el resultado de una carrera y no haya ningún problema o sea nos parece mal que Barrichello tenga que dejar a Sumaker en su momento momentos en los que ha habido intercambio de posiciones y aquí esto esté absolutamente claro es que Verstappen tiene que dejar pasar sí o sí y Carlos Sainz tiene que dejarle el podio a Leclerc porque lo está jugando para mí eso es más que discutible y no me gusta haber alterado una carrera así porque sí y luego no hay ningún sitio en el reglamento en el que diga que tú tienes que dejar la posición es decir es una decisión de equipo y como equipo Red Bull lo ha hablado la radio de Verstappen es chicos ya os lo he dicho esta es mi postura porque el equipo le presiona si ya está hablado no le voy a dejar pasar o lo que hayan hablado me da exactamente igual porque tienes que hacer esa reflexión o esa orden en directo si no lo hubieran hablado entendería que es una nigería de Verstappen pero Verstappen le habrá dicho al equipo no le voy a dejar pasar y además de todo esto queda una carrera es decir puede ser subcampeón y creo que Verstappen le va a ayudar en la última carrera yo creo que hay que tener esta decisión cogida con pinzas no me gusta que se altere la decisión de una carrera y veo un debate populista y una opinión de le tiene que dejar pasar sí o sí y me parece que esto es jugar con el reglamento dejarte perder un partido y esto en un mundial de Fórmula 1 para mí no es admisible solo un paréntesis un paréntesis muy corto no voy a tardar nada en decirlo porque al final esto es un como decías tú Porti es un trabajo de equipo ¿vale? y si yo también puedo estar de acuerdo aunque no salten los resultados pero entonces en 2007 Alonso sería campeón del mundo ¿no? porque Massa hubiera ganado la carrera Raikon hubiera sido segundo y Fernando hubiera sido campeón del mundo a ver yo tengo simplemente una aclaración hay un código siempre en la fórmula en las carreras a Verstappen le dejan pasar para que adelante a Alonso porque hay que hay que recordar a la gente que ese piloto que algunos dicen no pero es que ha hecho un quinto porque no llega al podio el club de los de los mermados este piloto no le pasó en pista en pista Verstappen Max Verstappen hiper campeón no pudo con Alonso con el alpin entonces el hiper campeón tenía que pasar a Alonso no pasa a Alonso le ha dejado su puesto Checo Pérez en carrera para que vaya hacia adelante porque tiene más ritmo tiene que devolver la posición al final es más allá de lo del de lo del subcampeonato es que es otra regla que se salta porque como vimos en el vídeo que tú colgaste en 2015 le dicen que se deje pasar y dice no porque es que debe ser que hasta le debía le debía echar la bronca a su padre si alguien le adelantaba o sea esto es una cosa ya que lo tiene dentro es una cosa increíble si a ti te dejan pasar tienes que devolver la posición nunca devuelve la posición nunca da un reufo va a su bola es que tampoco eso es verdad me parece me parece brutal y de un nivel vamos la leche super alto de las opiniones que habéis dado primero Dani que conoce a a Max y se ha mojado que lo flipas ya de una opinión maravillosa luego tú Carlos haciendo hincapié en la otra parte de filtrar un poco la información para justificar lo que no he hecho y tal que lo comparto luego Jacobín pues en esa línea de la grandeza del piloto la grandeza del deportista y luego Porti aportando un punto de vista que hasta ahora no habíamos visto y yo no he escuchado a nadie más que a ti Porti y que tiene muchísimo sentido lo que dices de alterar el resultado de una carrera y luego la contra la contraopinión de Checo se lo puso fácil para atacar para que adelantara y así poder atacar a Fernando que no lo consiguió por tanto gracias chicos espectacular tenemos aquí a motosport.es tenemos a Dazon Porti Dazon tenemos a Cope Marca y tenemos a uno de los mejores pilotos del mundo que es Juncadella o sea brutal la opinión mía por aportar un punto un poco más más diferente o aportar algo nuevo Max es así y es así desde hace muchos años o sea el tema de que Max no nos podemos escandalizar ahora de que Max no hace caso a nadie solamente al mismo porque siempre ha sido así o sea en Karting en F3 en Toro Rosso y ahora en Red Bull con todos yo lo que pasa es que pensé que la edad le hubiera hecho el decir mira vamos a ponerlo en perspectiva que es un poco lo que dice Dani el equilibrio ponerlo en perspectiva me parece un gesto bastante feo primero no reconocer que es un trabajo de equipo no reconocer que Checo aun teniendo ese borrón que puede que sea verdad o puede que no el de Mónaco aun teniendo ese borrón creo que Checo ha demostrado cada día lo demuestra cada día sea donde sea México Abu Dhabi donde sea que trabaja para Red Bull para que Red Bull ganara con Verstappen y por tanto Verstappen fuera campeón y la manera en la que en la que contesta por la radio no me contéis historias aquí mando yo ok ok en plan digo pero vamos a ver Max eres un fuera de serie pero cobras 20 kilos al año o 30 o 18 20 ¿cuánto? 50 50 melones al año de tu equipo escúchame que no corres solo tronco que no te pagan por lo guapo que eres que te pagan para que respetes las instrucciones del equipo para que representes a una marca para que para que ayudes a conseguir los resultados que el equipo quiere entonces me parece me parece un poco una falta de respeto al equipo a Checo Pérez y luego ya filtrar un poco a los medios afines que lo de que lo de Mónaco es verdad para justificar tu comportamiento me parece que no está bien yo creo creo de verdad y por mi edad y por las experiencias vividas y por lo que veo que todo lo que sube baja creo que cuando vas subiendo es una auténtica maravilla cuando te toca bajar es un poquito más duro y si se confirma como hasta ahora es que ese carácter le mantiene desde que es niño el día que le vengan maldadas porque le vendrán maldadas ojalá sea dentro de muchísimos años pero le ha pasado a todo el mundo yo me imagino que él no es inmortal y es un ser humano igual cuando le pase ese carácter agárrate que vienen curvas ¿no? porque no sé me decepciono un poco porque yo sí que fíjate cuando yo no sé cosas mías el gol de Maradona del mundial de no sé qué digo hostia lo metió con la mano o sea quiero decir yo creo que el deportista tiene que ser grande dentro y fuera de la pista no sé me gusta Messi me gusta Rafa Nadal me gusta Federer pero que es una guardada que en eso estamos de acuerdo y entonces cuando yo veo eso a mí me decepciona un poco no como piloto que está maravilloso pero alguien que tiene responsabilidad sobre varios millones de niños que siguen el deporte que tienen de ídolo a Max Verstappen no me gusta no me gusta ese comportamiento básicamente me ha quedado una carrera no, no escucha y le va a ayudar pero ¿cómo le va a ayudar? si depende de sí mismo si está por dos puntos le va a ayudar si está en su mano a ayudarle pero ¿cómo le va a ayudar? efectivamente si está por dos puntos si tiene que quedar Checo por delante de Leclerc es que no, es que le ayudaba antes ahora ya no ahora depende de Checo Pérez a lo mejor puede chocarle a Leclerc chocarle al otro no, puede frenar a Leclerc para que llegue Checo por detrás si queréis votamos ¿creéis que le va a ayudar? yo creo que no no puede ayudarle lo que sí le puede ayudarle lo veo muy bien hombre estoy de acuerdo la verdad es cuando antes decía que confío considero que que ayudará si tiene la oportunidad es que estoy muy de acuerdo con Roldán que ¿cómo le ayuda? si están empatados o sea prácticamente Cérez depende de él mismo y aparte pensad una cosa yo creo que ahora mismo en la cabeza de Max lo único que está es ya es campeón del mundo es terminar el año con 15 victorios con 15 hombre no te quepa duda y es lo que va a hacer el domingo ir a por su victoria número 15 además o sea en el fondo si él va líder y Pérez va segundo no le va a dejar porque da igual no le va a dejar ganar ni a Europa no va a hacer trabajo de equipo de voy a frenar a Leclerc porque él su objetivo y le importa muchísimo menos a su campeonato de Pérez su objetivo es la victoria número 15 escuchar una cosa es que Max Verstappen no quiere que Pérez sea subcampeón en mi opinión no quiere que sea subcampeón porque si gana si queda tercero es más triunfo de Verstappen si queda segundo Checo es más triunfo de Red Bull es Red Bull quien quiere su campeonato para decir toma pero Max Verstappen con el egoísmo que gasta vamos si Checo queda quinto mejor y si quedara sexto mejor puede ser puede ser no está mal tirada y además hay que tener cuenta que Checo es el eslabón más débil de todo el equipo y cuando le tienes que ayudar es que cuando le tienes que ayudar haces lo que haces y filtras la información me parece que es un poco feo porque es el eslabón más débil el Checo que está ahí para lo que haga falta y que probablemente no sea su campeón del mundo en la vida salvo este año probablemente por las circunstancias tiene que ser muy particulares para lograrlo que si es subcampeón a lo mejor Checo Pérez el año que viene quiere ser campeón entonces claro Max piensa yo también quiero ser medir un 90 pero no llego claro pero Checo tenía dos ilusiones tiene dos ilusiones ser subcampeón y haber ganado en México en México Max le ayudó lo mismo que le ayudé yo a Checo Pérez exactamente igual bueno pero clasificó cuarto hizo una clasificación pero seguro que en el hecho de que ya no se siga en Instagram y que la relación se haya torcido algo tiene que ver México seguramente porque él quería ganar en México de todos modos tenga quien tenga la razón en toda esta historia que pueda haber opiniones lo que está claro es que la imagen de Verstappen y de la familia Verstappen ha quedado dañada y también la de Checo por lo que hizo en Mónaco al final todos estos barros lo que hizo o lo que se dice que hizo porque escúchame lo que se dice que hizo porque ahora soltar eso soltar eso joder que le pasó o sea soltar eso de que lo hizo a posta y prededitadamente y la telemetría lo confirma y tal eso es pegarle un tiro en el pecho a Checo tío porque eso es decir has hecho un crashgate es una cosa muy bestia no es que sabes es una acusación heavy como decía Carmichael y no sé qué puede hacer yo por lo que se le hacía no va a hacer nada salvo que alguien presente una denuncia y con nuevas pruebas y tal ellos no se van a meter en líos ahora soy yo Ferrari y la pido ahora soy yo Ferrari y digo ¿cómo? ¿perdona? ¿dónde está esa telemetría? pídemela ¿no? el otro día decía Carlos Barazar que el regamento dice que el resultado del gran premio es inamovible como el regamento es fluido yo creo que sería movible y que el ganador de Monaco sería ¿pero tú crees porque le hubieran quitado a Alonso entonces le hubieran quitado la victoria de Singapur aunque él se supone que no sabía nada pero el equipo sí ya pero es que la victoria ya pero por ejemplo la victoria de Singapur la victoria de Singapur luego hubo un montón de vueltas podría no haber ganado esa carrera si no hace en Mambla Ferrari en boxes no gana la carrera Fernando Alonso hubiera hecho tercero o segundo quiero decir y Massa sería campeón del mundo o sea al final quiero decir que la historia es que tú descalificas a un piloto por chocarse a propósito pero vamos como no yo creo que no eso se va a quedar en nada a pesar de que todas las webs van a poner otra vez la telemetría hasta que le sangre el click pero yo creo que va a quedar hasta que le sangre el click el click bite el click bite Jacobo tú que estás en ese mundo de dónde salen esos gráficos de telemetría que antes era hipersecreta no lo sé no lo sé de dónde salen no lo sé de dónde salen eso tiene que ser filtrado por alguien me imagino claro porque es que de repente aparece por todos lados la telemetría es que claro aquí hay mucha gente que tiene poder y que tiene tentáculos y teclas que tocar eso solo puede soltar Max y su entorno porque yo estoy seguro de conociendo un poco a Max Max duerme con la telemetría o sea Max tiene un ordenador con el con el Wintax de turno y vamos cena desayuna y come con la telemetría para ver dónde puede ganar media milésima igual que la tenía yo en su día he visto algún algún santón inglés de la prensa ya pidiendo investigación hombre es normal tío es que es una cosa de Mónaco de Checos es que claro y os digo una cosa basta ver el vídeo o sea yo yo no me fijé pero cuando me lo me lo enviaron cuando me lo dijeron esto me dijeron ve a ver el vídeo de highlights qualifying el vídeo de la formula de qualifying highlights y ves como pereza hace el tronco no contravolantea lo hace perfecto fino o sea tú como piloto cuando haces una curva y pierdes el culo instintivamente o sea por la razón que sea contravolanteas y el tío se queda así con el volante o sea es muy heavy es heavy y qué hacemos Dani con el reglamento con lo que ocurrió con Racing en la clasificación a la hoguera el reglamento yo lo meto en la chimenea cuando está bien calentita y lo quemo porque luego al final hace cada uno lo que le hará gana y lo que decide Michael Masi y el Wittich y quien sea sí pero es injusto que no pueda mejorar el resto o por lluvia o por lo que sea pero tendría que haber algún freno a esto un poco como ocurre yo estoy muy de acuerdo en hacer lo que hacen en la Indicare cuando provocas una bandera roja chico lo siento pero que te quiten tu mejor tiempo la Indicare es uno de los campeonatos aunque a veces ponen pace car por un retrovisor que cae en la pista o se lo montan es uno de los campeonatos más limpios que hay es increíble y es predecible escucha bandera amarilla cuatro vueltas hasta que todos están juntos y no está Michael Masi de turno diciendo tú desdóblate y el otro no y tal que va para largo bandera roja y se relanza como tiene que ser y vemos tres cámaras como Dios manda en la clonera la única manera de un poco remendar eso si llueve no tienes ninguna manera de arreglarlo si no llueve es parando el cron no sé mira en la fórmula en la F4 española ahora cinco minutos más mira chicos en la F4 española que ha estado este fin de hay 34 coches en la F4 ayer antes de ayer en Momelavia 34 coches van a sacar una norma el próximo año que las vueltas de safety car no cuentan por ejemplo una vuelta de safety car no cuenta 100% de acuerdo el problema de eso Roldán es el tema de la gasolina claro cuánta gasolina pones sí no bueno pues paras paras bandera roja paras bueno dale pues paras la carrera porque no es así no es así lo que has dicho tú sí no es tan mal chicos si no queremos al final estamos de acuerdo en que una carrera no puede acabar detrás del safety car y que una clasificación no puede acabar en bandera roja tú tienes que tener la opción de mejorar el tiempo que para algo son carreras oye amigos no quiero abusar de vosotros lo bueno es el breve dos veces bueno que necesitamos cinco personas que todos tenemos compromisos y cosas y hay que dejar para otro día algo y entonces vamos a ir chapando si os parece y nos citamos en en otro día ¿os parece? bueno queráis perfecto estupendo por cierto a los que nos estáis viendo COPEGP podcast de referencia 100% COPEGP podcast de referencia el otro día entrevistaste a Roberto me dijo es que he bleyer con él y me dijo que dices ahora te llamo que me está entrevistando Carlos ayer 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 pero discutimos porque él está él está en el lado salvaje de la vida siempre está en el lado salvaje y aparte si te puede llevar si te puede llevar la contraria te la va a llevar además además o sea él no le pareció del todo mal lo de los de clan Verstappen hay que ir a tope en todo momento las banderas rojas somos unos exagerados tenemos pero es que ahora hasta aquí no se puede defender pero cuando tú piensas en que todos los pilotos piensan en picardías la primera foto de un piloto que te viene a la cabeza hablando de picardías es la de Roberto porque siempre yo me acuerdo siempre cuando llegas ahí a la carpa o al box donde estás siempre está pensando en una picardía siempre menos mal que no viene a GP Twitter no te digo más tiene esa maldad siempre y si hago no sé qué chavales tenemos iba a venir a Madrid ayer pero lo ha cambiado y creo que ha hecho bien para cuidar un poquito a la familia a su chica y vendrá como el 27 así que si queréis nos podemos juntar en Madrid y hacemos o vente Dani a Madrid como a finales de noviembre y hacemos meeting con Roberto está jodido macho que me voy a me voy a Kenia wow mira que bueno que bueno si 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 safari fotográfico no tienes compreatores no no ni con Juan Carlos primero no 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 voy a voy solo a verlos los animales bien oye amigos ahora en serio Carmichael tiempo de juego COPE marca y podcast GP Twitter ¿no? ¿cómo es? no GP ¿cómo es? COPE GP que ha sido mil veces que haya apagado ese artista hostia que ha quedado ahí macho en el COPE GP lo más lo más de lo más tenemos a Jacobo Vega motosport.es web de referencia a nivel español pero a nivel mundial motosport.com motosport.es number one periodista de nivel que flipas Mike Portillo narrador de excelencia narrador de Fórmula 1 de F2 de F3 de todo lo que le eches gran periodista number one mundial y tenemos a Dani Junkadella uno de los mejores pilotos del mundo sin lugar a dudas referente hoy por hoy en GT3 pero lo sería en cualquier otra categoría gracias chicos de verdad un placer el rato que hemos pasado un abrazo chao un abrazo a todos chao chao chao